¿Alto puede mostrar? 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 tráfico, fabricación o porte de estupefacientes ha grabado el numeral tercero del artículo 384. Ese es el por qué expidieron esta orden de captura. Le voy a explicar ya. Los hechos ocurridos el 11 de enero del 2017. Entonces le voy a comunicar. En la ciudad de Bogotá se logró la incautación de 7.062 gramos de floridad de cocaína que se encontraron impregnados en láminas de cartón. Elementos que hacían parte de un despacho de flores de la empresa diversa. Ya un momento. Flores con destino de Abcetan, Holanda. Según esta incautación fueron los hechos por la cual expidieron esta orden de captura. No sé. Nosotros, yo solamente estamos haciendo la notificación. Simplemente yo soy la persona, un funcionario de policía judicial, el cual me entregan una orden y me dicen que tenemos que dejarlo, ponerlo a disposición a usted del fiscal 21 especializado de pala. ¿Listo? Entonces, en estos momentos... En estos momentos...